Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso Submerced. Ya sabéis, este juego de semi-terror, con una atmósfera un poco inquietante, tiburones fans del heavy metal, un poquito variado y de todo. Así que bueno, alguien nos está vigilando. Bueno, como os había gustado tanto, al final me he decidido a traerlo de nuevo por aquí. Ok, no va a durar mucho la agonía de Submerced. Vamos a intentar terminarlo, y ya sin intentarlo, lo vamos a terminar en dos capítulos más. Ok, ¿qué pasaba ahí? ¿Quién nos está siguiendo? ¿Y esos pasos? Como de botas que andaban por aquí, en fin. No es muy largo, unas dos horas, dos horas y media, la primera vez que te lo pasas. Ok, medicina, inventario lleno. A ver qué puedo hacer por aquí. Vale, hemos ganado un trofeo, no sé por qué. Tengo que intentar pillar la medicina y ponerla en la jeringuilla. A ver si puedo. A ver, déjame que explore... ¡Ah, un cadáver! No me había dado cuenta, qué bonito todo. Informe del experimento. Ajá, todos los humanos infectados pierden la cabeza a las pocas horas de la infección. Estaba experimentando, ¿no? El doctor Atwater. Le viene que ni pintado, ¿no? El nombre. A ver. Nota de suicidio. Ajá. El nunca me dejará marchar. Ninguno, podremos irnos nunca. Así que me suicido. Genial. Todo muy desesperado. Bueno, por fin he podido coger el liquidito y lo he podido meter... No sé si lo habéis visto. Es la jeringa, la verde. He podido meter ahí el líquido y toda la pesca. Lo editaré porque es un coñazo de la hostia, cada dos por tres menú. Si no es para una cosa es para otra. Usar ganzúa. Vale. Me estoy congelando, ¿no? Porque hace mucho frío. Un listado que no me interesa, por lo que estoy viendo. Voy a salir de aquí. Bueno, si salgo parece que se me quita esta especie de estado de congelación. El tema es que tenemos que entrar rápido, ¿no? Genial. He visto un cadáver ahí... De una mujer. Bueno, lo que queda de ella, mejor dicho. Ha sido devorada por el tiburón. Tenemos que extraer su ojo con el bisturí. Vale. Ya tenemos el ojo en la mano derecha, como podéis ver. Madre mía, somos unos cirujanos de la hostia, ¿eh? Vaya corte. O eso, o nos dedicábamos a cortar jamón. Tenemos ahí muy desarrollada la muñeca. O otras cosas. Extraer el ojo, nada. No me fastidies. Que pueden ser varias opciones. Ok. Y con el otro, también. Bueno. Me da que voy a tener que hacer más de un viaje por aquí. Pero bueno, paciencia, tranquilidad y buenos alimentos. Al final, como la serie no va a ser muy larga y la voy a terminar en dos vídeos, a lo mejor lo subo hasta seguidos. Muy posiblemente sea lo que haga. ¿Y el cadáver? Bueno, el cadáver. Estaba viva, ¿no? Pero inconsciente. A ver si me va a saltar tipo zombie por algún lado. En fin. Vaya. Eso es sonido de que no era este ojo, ¿no? Por si acaso. ¿Qué va? Bueno. Pues no ha habido suerte. Ahora sí que ha habido suerte. A la tercera fue a la vencida. Lo voy a editar, obviamente. Madre mía. Ok. A ver. Esta puerta. ¡Oh, Dios mío! Esto me será muy útil. ¿El qué? Arma eléctrica. Había como en plan cerradura para abrir tipo algo raro. Ajá. Arma eléctrica de un solo uso. Ahora está cargada, ¿no? Manual del arma eléctrica. Recordad que cada recarga eléctrica es de un solo uso. Funciona por el contacto. Obviamente. Ajá. La descarga eléctrica de alto voltaje. Aturdir al especímen. En fin. Bueno. Voy a editarlo porque he estado ahí un montonazo de rato. Venga. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Deja que te dé. Ahí te he dado. Ven aquí. Eso es. Entonces, lo hemos aturdido, ¿no? Venga. Fuera de aquí. Bueno. Lo hemos aturdido, pero le sigue pegando bocaos. Y que es el fort. Ah, pues vale. Como me siga, estoy bien fascinado. Hasta que no se pase el heavy metal, no estamos a salvo. Vale. Ahora sí que estamos a salvo. Lo dejamos atrás con nuestro nado de sireno. En fin. Punto de control. Tiene ocho actos, por cierto, el juego. He estado mirando un poco por ahí, viendo opiniones. Incluso algún que otro gameplay de alguien que ha hecho como sus primeras impresiones. Hay gente que se lo ha pasado en una hora y media. Alucinante. A ver. Vamos por partes. Déjame abrir por aquí. Pedazo de mano, ¿no? Ensangrentada que había. Un fusible. ¿Qué más? El fusible lo vamos a necesitar sí o sí. Ahora lo pillaré. Imposible de abrir. Ahora. Está como acelerado la respiración. Imagino que es porque estamos a punto de morir. ¿Qué es esto? Batería grande y rollo de cable. Creo que es la primera batería que pillo. Ah, esto es una carga eléctrica. Ok. Me vendrá bien para el arma. Eso no sé muy bien qué era. Pero bueno. Hay una marca azul. Creo que ya he visto alguna de estas. Marca amarilla, creo. Aunque no estoy seguro. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eh? ¿En serio? No me dejaba pasar. Bueno. Vamos a pasar un poquito. Pillemos esto. Ah, inventario lleno. Qué fenomenal. Me voy a tomar los ansiolíticos, creo. ¿Puedo combinar esto con esa especie de... Sí, tenemos ya un par de cositas más. Y eso, electroimán. Esos bichos deberían sentirse atraídos por él. Bueno, más cositas. Y el vendaje que me lo voy a poner ya. Mira, al menos ya no estamos jadeando. Eso que nos hemos ganado. Tengo que encontrar una salida al exterior. Aviso importante. En caso de tener problemas, usar un destornillador. Ajá. Vale, tengo que encontrar un destornillador. Obviamente, el fusible iba por aquí. ¿Y este armario qué tal? ¿Eso era una pieza de metal o algo así? Sí. Con el alicate puedo fabricar una ganzúa. Y tengo el alicate, así que... ¡Ay, Dios mío! Vale. Necesito herramientas. Para eso necesito el destornillador. He escuchado psicofonías de Iker Jiménez con más personalidad que esa especie de... Chirrido, zumbido. Raro. ¿Dónde está? Ni idea. ¡Hostia! ¿Y esto? Vendaje. Para mí. Yo no sé dónde está, ¿eh? Si me mata... Mala suerte. A ver, ¿por dónde es? Dime que está el destornillador aquí. Genial. Adiós. Me quiero ir. No hay nada. No sé dónde estará, ¿eh? Lo tengo detrás, seguro, ¿no? Estaba detrás nuestra todo el rato. Genial. Venga. Bueno, ahora estoy mejor. Esos vendajes parece que sí que... Han hecho su función. A ver esto. Ya está. Bueno. Con esto activado, siguiente zona. Que parece que no, pero lo llevamos bastante, bastante avanzado. Lo importante, ya no en Submerced, sino en este tipo de juegos, es no quedarse demasiado atascado. Porque si no te puedes patear una misma zona durante 20 minutos, 30 minutos, la solución a algún puzzle que se nos resista. Pero bueno, en este caso, parece que vamos más o menos tirando. Así que genial. ¿Un cadáver? Sin pierna. Llave azul. Había una puerta que tenía un símbolo azul. Esta de aquí. Ah, mira tú que bien. Hostia, que esta zona ya la hemos saqueado. Qué decepción. En fin. Vamos a volver porque... Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, cuando vuelva a haber otra vez una puertecita de esta, me parece que voy a pasar un poco del tema. A no ser que luego sea un objeto tipo herramientas que no haya conseguido. O algo que sí que realmente necesitemos para avanzar en el juego. De momento no voy mal. Me faltaría algo de salud extra. A ver si la consigo. Tengo pilas. Tres o cuatro. El problema es el espacio en el inventario. Porque muchas veces me quedo lleno. Ya tenemos también el inventario de esa especie de almacenamiento externo. Del que podemos saquear cositas de cuando en cuando. Que nosotros hayamos puesto ahí previamente. Obviamente. Y eso un poco... Me... Podrían haber puesto el inventario un poquito más grande. En este sentido. Porque hay veces que te tienes que tirar en menús un montón de tiempo organizando. Y a veces descartando objetos. Vea el edificio de comunicaciones. Bloqueado con una tarjeta de acceso. Vale. Marca verde. Ya os digo. A ver. Tira, tira. Oiga. Oiga. Explíqueme ya qué demonios ocurre aquí. Tranquilícese. Mi nombre es Telesse Rudy. Jefe médico de Upwater Court. Ahora mismo estamos en lo que queda de su complejo. Céntrese, doctora. Vaya al grano. Por favor, intento ayudarle. Ayudarnos a ambos. Déjeme explicarle. Encontramos algo en el fondo marino. En la fosa que hay bajo el complejo. Un organismo desconocido por el momento. Desprende una bacteria. Una vez en la sangre de los animales. Les hizo formar parte de lo que parece su propia mente. Su inteligencia. Upwater ha perdido la cabeza ante el descubrimiento. Y sus futuras posibilidades. Nos ha encerrado en esta tumba submarina. Para utilizarnos como objeto de su experimento. Quiere infectarnos a todos. Provocando consecuencias letales. He intentado evitarlo, pero no queda tiempo. Está bien. Cálmese. Debemos llamar a mi base. Las comunicaciones están bloqueadas desde el laboratorio. Tiene que desbloquearlas. Pero el sistema de bloqueo solo reconoce la voz de Upwater. Tenemos que destruirlo todo. Y acabar con esa cosa. Está bien. Vale, vale. Y usted prepara el explosivo. Yo desbloquearé el sistema. Parecía un poco nerviosa, obviamente. La situación así lo requiere. Dime que son otras herramientas. Ansiolyticos. Bueno. Informe del experimento. Necesito saber qué busca. Ajá. Tengo que unirme a ellos. Vamos. Lo ha escrito el Dr. Upwater. Así que ahí os lo dejo. Serán locuras. Ajá. El macho alfa. Fantástico todo. Prefiero no pararme a leer demasiado. ¿Esto qué es? Tengo que salir de aquí como sea. Ah. Bien. Genial. Ya os digo. Pretendo intentar pasarme al juego más o menos en formato rápido. Entonces si voy leyendo y demás. No aporta mucho. ¿Vale? Al principio sí que las estuve leyendo y todo esto. Pero luego me di cuenta que al final es todo lo mismo. El Dr. Upwater está loco. Ha concentrado aquí... Oh. Una pila. Por fin. Genial. Nada mal. Otra pila más. Solo tengo cinco ya. No me caben en el inventario pilas. Cerrada. Solo era para pillar la pila y ya está. Volvamos. El Dr. Upwater está loco. Ha hecho experimentos con los tiburones. Y ahí hay una especie como de ser que controla a los demás. Algo así en plan megabestia. Y bueno. Por lo que sea. Todos se han tragado como una especie de radio que tiene heavy metal. Hay siempre la 97.0. Y es lo que tiene. No. Lo de la radio. Pero no sé. No sé por qué el heavy metal. La verdad que no lo entiendo. Otra vez media horita aquí. Trasteando inventario. Porque no podía coger nada más. Así que ya lo editaré. Nueva zona. Y no sé por qué hay tanto brilli brilli. Oh. No me fastidies. Esto nos mata, ¿no? Si nos da. No quiero averiguarlo. No quiero saberlo. Ahora. Buah. Una carga. Buenas noticias. Pero necesito vida. Necesito vida. Por fa, please. Me vendría de lujo un poquito de vida. A ver si puedo tener la pantalla libre de... No tengo nada, ¿no? Qué va, qué va. Hombre. Menos mal. Medicina. Esto necesita una jeringuilla. Pero la tengo. Tengo una jeringuilla vacía. Ahí está. Venga, va. La uso. Y así ya. Perfecto. Había otro pasillo. En vez de por la derecha, por la izquierda. A ver qué hay. Ya sabéis que no suelo explorar demasiado. Y bueno. Y luego. Visto lo visto. Pues tampoco. Pero no sé. Démosle una última oportunidad a la exploración. Vale. Vendas. Algo es algo. Imposible de abrir. Y ya está. Bueno. Esta es la puerta. Así que... Vale. Pase submarina. Toca volver a vérselas con el tiburón. Con nuestro traje de buzo. Cerramos aquí. Inundamos la cámara. Y a esperar. Bueno. No sé cuánto durará el gameplay de hoy. Lo voy a intentar hacer un poco más largo de lo normal. Seguro que será aún más corto de lo que me piense. Porque ya llevo más de 20 minutos jugando. Pero lo editaré. Hay partes que tengo clarísimo que lo voy a editar. Porque son menús, cargas e historias. Y así se hará el gameplay un poquito más ameno. ¿Sabéis? Vale. La luz está verde. Eso es. Adelante. No pienso salir de mi escondrijo hasta que no esté verde la luz. Eso ya lo tengo comprobadísimo. Cuando esté así como naranja y tal. Es muerte. O sea. Es igual que la luz roja. Porque cambia en un segundo y estamos jodidos. El verde es bien. No, 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 no. ¿Veis? Amarilla. Pasando. ¿Veis? Lo acabáis de ver, ¿no? Se pone en nada. En un segundo. Rojo y ya está. Nos pega el bocado y se acabó. Eso sí. No hay heavy metal en esta zona. Hmm. 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 Ahora sí. Bien. Aquí no nos puede hacer nada. Son como... Turbinas gigantes. Algo así. Unas hélices. No sé si deben de proporcionar algún tipo de energía. Alguna función tendrán. Eso seguro. Verde. Venga, va. No. No, 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 no. Atrás. Se ha puesto de verde en amarillo en nada. Y el amarillo, ya os digo, es muerte. Pues me ha querido trolear el juego, ¿eh? La próxima vez que se ponga en verde, esperaré un poco. Vale. Bueno. No sé si llego. Ya está rojo. No sé si llego. Buah, de milagro. Lo tenía detrás, ¿eh? Lo estaba hasta escuchando. Hola. Ahora. Verde. Venga, va. Izquierda. Por aquí. Vale. Punto de control. Será por aquí. Hombre, molaría, ¿no? Habríamos pasado esta fase. La primera fase de estas, lo que me costó. Madre mía. Qué complicada, ¿eh? La primera fase larga, ¿eh? Del juego, no el prólogo. Ahora sí. Más cable. ¿Qué es eso? Insisto en que las manos son muy grandes. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es eso, tío? A ver. Es que no tengo ni jeringuilla ahora. Y me vendría muy bien esa medicina. Venga. Ya está. Experimentos. Restos de tiburones. Ha llegado el momento. Ahora somos todos uno. Y cuanto más y más poderosos seamos, más viviré. Doctor Atwater. Hemos vivido muchas vidas. Bueno, se le ha ido la cabeza. ¿Vale? Ahora todos somos uno. Maravilloso. La jeringuilla me vendría de lujo. ¿Qué puedo quitarme? Luz química. Lo descarto, tú. Ahora sí que puedo combinar la jeringuilla. Es que esta me recupera una gran, gran cantidad de salud. Esta es buenísima. Es como un botiquín chetao. Así que, para mí. Ya no hay nada. No puedo robar en las taquillas. Imposible de abrir. Vale, por eso hemos abierto esa especie de rejilla antes. ¿Qué es eso? Este es el macho alfa, ¿no? Y escupe sangre o algo así. Doctor Atwater. ¿Este? ¿Es este? Parece que está murmurando algo. Madre mía, qué cara de vinagre que tiene. Ha chupado un limón. Pero bien ácido, ¿eh? ¿Qué es esto? Eso digo yo. ¿Por qué? Mira, vendaje. Genial. Más tiburones muertos. Fruto de experimentos. Seguro. Y también que seamos solo uno. Qué mal rollo, ¿eh? Cuando me pasa esto... Es que no puedo descartar tampoco... Paso, dejo ahí ese cable. Otra pila. Paso. Mi inmortalidad contigo en el todo. ¿Pero qué dices, tronco? Se te da la castaña un poco, bastante, mucho, muchísimo. Mi inmortalidad contigo en el todo. Es frase de película erótica o algo así. Pero muy random, muy rara. Me perturban la mente, ¿eh? Estas cosas. Además, es que no me fastidies. Está haciendo como espavientos y como... ¡Ah! ¡Mi inmortalidad contigo en el todo! ¡Solo uno! ¡Cállate! Ya sé que se le va la castaña a la gente con la que experimentas. Pero no es muy inteligente experimentar contigo mismo. Vale, usar el UVC. Todo muy lógico. Voy a dejar que corra el agua, ¿no? Que les llegue la factura ahí. 500 euros. Ya no les importará. ¿Están todos locos o muertos? Bueno, recuperemos un poco nuestro espíritu. Calma, paz y tranquilidad. ¿Qué es eso? ¿Un bloc de notas? Ajá, cuando accedí a sintetizar el suero de la bacteria. Ah, fui una ilusa. La bacteria no es asimilada por ninguno de los sujetos. Obviamente, que será el fin si llega a la población. Ya sabéis. No me fastidies otra vez. No puedo coger nada. A la que quiero coger algo. Y ahora, ¿qué descarto? No quiero descartar la vida. A ver qué hay por aquí. Si hay un tiburón o algo y me quita vida. Y puedo utilizar algo. Sin sentirme culpable. Es que soy ya lo suyo. El buen doctor. De mal rollo, ¿eh? Al menos a mí. Hoy voy a soñar por la noche. Con esa frase. Que son de estas frases que además no tienen lógica ninguna. ¿Qué es eso de mi inmortalidad contigo en el todo? Es que lo piensas y es como... ¿Qué me acabas de decir? Ah, el tiburón. Lo acabo de ver pasar. Ha aparecido... No sé de dónde, pero... Control de comunicaciones. Necesito la voz de Atwater para esto. Funciona modo de mente colmena. Sí, sí. Este es un descubrimiento que cambiará tu carrera, pero... Vamos. Ya lo has visto. Te falta orinarte en los pantalones. Si es que no lo has hecho ya. Genial. Tengo que pillar la grabadora. Tengo que dejar algo. Creo que voy a... Unas vendas, ¿no? Sería lo suyo. Y ya está. En fin. Grabamos la voz de Atwater diciendo alguna de esas paranoias extrañas. Volvemos otra vez aquí. Y siguiente zona. Vale. Desbloquea las comunicaciones desde el despacho de Atwater. Venga, vámonos de aquí que me pone los pelos de punta este buen señor. Creo que más o menos me quedé con la zona. Tendremos que ir a la derecha. Y así no tenemos que dar toda la vuelta a la zona para que nos mordisque los tobillos el tiburón. Que ya he gastado esas vendas que no tendría que haber gastado. Hola, ¿qué tal? Ya no hay heavy metal. Me ignora además, así que de lujo. Venga, es por aquí. El despacho era esta habitación. Ahora habla en inglés. Madre mía, ¿eh? Ojo con Atwater. Lo grabas en castellano y luego sale en inglés. Lo he conseguido. He desbloqueado el sistema de radio. Bien, ahora tiene que... ¿Qué le ocurre? Ese viejo cabrón me ha infectado. Maldita sea. Olvídese de él, ha perdido el juicio. Lo sé. Y a mí me ocurrirá lo mismo. El cerebro humano no es capaz de soportar la asimilación de la mente con Nena. Pronto habré percibido la razón. Igual que él. Tiene que haber algo que podamos hacer. Alguna cura. No existe cura. No importa. Es nuestro castigo. Todos nosotros nos lo merecemos. ¿Dónde se encuentra ahora? Iré a buscarla. En el laboratorio hay un conducto de ventilación. Úselo para salir. Y una vez fuera, vaya al edificio de comunicaciones. Bien. Iré lo más depresa que pueda. Aguante. Lo intentará, lo intentará. Bueno, ¿qué os parece? Dios mío, si voy dejando el gameplay por aquí. Así que... Nada, es posible que hoy mismo suba la siguiente parte y terminemos el juego ya. Así que like si os gustó. Espero que os haya entretenido como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo he dicho. Caminantes de lo desconocido. Nos vemos muy prontito. Con otro gameplay aquí de Submerced. Terminando la historia. A ver qué pasa con Adwater. Con el bueno de nuestro querido amigo Rick. Y con la científica que está también infectada. Un saludo para todos. Nos vemos muy pronto. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! Gracias.